Ningún comentarista ni periodista de la tele han mencionado que varias organizaciones internacionales le enviaron al presidente del empleo cartas en las que le informan su desacuerdo con la reforma laboral porque incumple compromisos que México ha firmado con dichas organizaciones y que además son violatorios de nuestra constitución. La Confederación Sindical de Trabajadores de las Américas, la Canadian Auto Workers Union y la Agrupación de Trabajadores Agrícolas enviaron misivas a Felipe Calderón y a todos los coordinadores parlamentarios de la Cámara de Diputados, en ellas señalan que las disposiciones de la reforma laboral violan preceptos de la Organización Internacional del Trabajo, OIT, del Acuerdo Norteamericano sobre Cooperación Laboral, ACLAN, y otros pactos mundiales, como la Declaración Universal de los Derechos Humanos. Por ejemplo, los convenios 87 y 98 sobre libertad sindical y negociación colectiva de la OIT, así como el mandato contenido en el artículo 2 de la CLAN y muchos otros pactos internacionales de protección de la libertad de asociación que están siendo violentados. La Confederación Sindical de las Américas, CSA, que aglutina a más de 52 millones de trabajadores y trabajadoras, manifestó su profunda preocupación por la propuesta de reforma de la ley laboral, pues es extremadamente regresiva y antidemocrática, y presenta una imagen lamentable de México. Las tres organizaciones internacionales coinciden en que las disposiciones de la reforma violan también la Declaración Americana de los Derechos y Deberes del Hombre, en su artículo 16. El artículo 8 del Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales. El artículo 22 del Pacto Internacional de Derechos Civiles, entre otros. La Canadian Auto Workers Union y la Agrupación de Trabajadores Agrícolas concluyen que la reforma laboral constituye un atentado en contra de los trabajadores mexicanos. No podemos seguir despreciando a nuestros trabajadores y ofreciéndoles salarios de hambre y condiciones de vida indigna. Por eso estamos como estamos. A la larga, esta reforma será contraproducente.